Muy buenos días, igual con toda la ciudadanía esmeraldeña, desde la Alcaldía de Esmeraldas, pues a través de la Dirección de Ambiente, siempre gustosos de informar las actividades que se están realizando, como ustedes saben, los operativos de control de ruido se los sigue llevando a cabo todos los fines de semana, obviamente en coordinación con Policía Nacional y Comisaría Municipal, atendiendo los diferentes sectores del Cantón, en este caso, sector sur, centro y norte de la ciudad del Cantón de Esmeraldas. Y también en las parroquias más cercanas, como son Vuelta Larga, Tachina, pudiendo también brindarles este servicio y este control a todos los ciudadanos que se merecen de vivir en un ambiente tranquilo y descansar en sus domicilios. ¿Ha habido sanciones de comisos, de aparato de música? Sí, bueno, este fin de semana tuvimos un operativo exhaustivo, súper productivo, se pudo lograr la retención de dos cajas de sonido, hubieron 10 notificados, realmente este fin de semana estuvo alta el tema de contaminación auditiva, pero sin embargo se les pudo notificar a 10 personas por este incumplimiento. Cabe mencionar que también parte de estos operativos han ayudado también a que Policía Nacional pueda realizar controles en las vías, pudieron también detener algún personal que se encontraban en motocicletas, sin contar pues con sus placas, se encontraron también armas, o sea, este tipo de operativos ayuda también a dar a la seguridad ciudadana, ya que durante los recorridos, como siempre salimos con el grupo Flecha, ellos pueden identificar, ver motocicletas, a las personas que están en la vía, pues requisarlas y todo, entonces son operativos productivos que también dan resultado al cuidado y a la seguridad ciudadana. ¿Y mira, estos trabajos, bueno, ya lo dijo, se hacen conjunto con la Policía, Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas no, Policía Nacional. Policía Nacional. Policía Nacional es el grupo Flecha, el cual nos acompaña siempre para brindar este tipo de seguridad y como lo dije, ellos también están dando esta seguridad ciudadana, aparte del control, están brindando este servicio. ¿También Intendencia? Intendencia también sale, pero ellos están en otros sectores. No podemos unificarnos todo porque hay que abarcar toda la ciudad, entonces si nos abarcamos todos en conjunto no podemos atenderles a todos, entonces como que nos dividimos y cada coordinamos. Por ejemplo, en el área de Las Palmas la mayoría son actividades económicas, ahí se ingresa lo que es Intendencia. Ellos tienen la capacidad de poder controlar y regularizar por sus competencias más en esas zonas. Nosotros estamos también llegando al sector de Las Palmas, sí, pero nos hemos dividido siempre para poder abarcar a todo el cantón de Esmeraldas. Y mira, se acerca el carnaval, ya termina la fiesta del carnaval. Y también ahí el trabajo por ustedes es exasivo porque hacen los controles o se deja libre al vendrío. No, no, los controles van a seguir todos los fines de semana, todos los fines se los va a realizar a los controles de ruido. Obviamente tendríamos que trabajar hasta un poco más porque son actividades festivas que sabemos que dan paso a que la ciudadanía como que festeje un poquito más. Pero siempre llamándoles, por favor, la atención para que controlen este tipo de nivel de presión sonora, no saquen sus cajitas a la vía pública, no sacar también las piscinas a la vía pública, por favor. Mantener ese debido respeto hacia el ciudadano, hacia el vecino para poder realizar. No se les está impidiendo tampoco que realicen sus fiestas ni sus actividades, pero sin embargo, con el debido control y el debido respeto. Y también por la seguridad personal. Y la seguridad ciudadana. Muchas veces se saca una caja, llega algún malandrilla y quiere se la llevar y va a haber alguna persona ahí y ya está muerto. Efectivamente, o sea, ya el cuidado también depende de nosotros, de ser cuidadosos, de ser respetuosos, pero siempre va, inicia desde uno mismo. Sí, entonces ese es el llamado que nosotros hacemos a la ciudadanía. Se viene un feriado y es por ello que vamos a necesitar mucho más de ustedes para poder completar este operativo de control que siempre lo realizamos desde la Alcaldía de Esmeraldas. Una recomendación para terminar, es un llamado a la conciencia del ciudadano que también él use su sentido para la autoprotección. Así, efectivamente, como les había mencionado, ese es un llamado que lo hacemos diariamente en cada operativo también de control, de que somos nosotros los que debemos aportar a ese cuidado. Si yo me cuido, yo tengo la seguridad de estar tranquila en mi casa, en mi hogar, como lo había mencionado, o sea, festejen, pero con el debido respeto y la debida prudencia. O sea, siempre la seguridad inicia en uno mismo. Cuidémonos nosotros mismos y así aportamos un poquito más a la seguridad ciudadana y evitamos posibles eventos inofortunos o infortuitos que puedan presentarse en el camino.